Me resisto a morir porque tú en mi pecho vives Haciéndome una línea de esas que nos dividen Estuve caminando como el señor Rodríguez Al norte de tus piernas para que no me olvides Me asesinas o me mató tu desides Mientras sirvo del moscato que me pides Te digo con el tacto que no te me encariñes Porque esto se termina después que tú termines Ay, me quedas si me vieras en declive Si leyeras lo que Bucaneva escribe Te cortaría la pena para bañar un cine Sabrías que me hiciste todo un poema triste Que mis ojos sin tus ojos se deprimen Que mi pecho sin tu mano se comprime Que tu sexo es una droga que maldice Una droga cara que no todos consiguen Pagaría si me dejas que te mire Con dos trovas, quince gramos y camines Yo volaba y ahora tú haces que camines Te caigo cual invierno a ver si me recibes Bésame, bésame, si llego solo bésame Tómame, mátame, mi niña solo quítame Las ganas de quererte Las ganas de quererte Ya, ya Ay, bésame, bésame, si llego solo bésame Tómame, mátame, mi niña solo quítame Las ganas de quererte Las ganas de quererte Deja ser de estar en el ritmo Sucra Yo sé que tú me observas, ese labio lo conozco Te delata que el invierno de tu rostro Ya ves con estos astros que hicieran una muestra de lo que yo coloco Pero me estoy quitando, lo reconozco A yo les cuesta seguir mi rastro Su rap está en un marco, el mío está en un charco Un lujo de Pacheco Watch out como se hace, muñeco Cue la ragazza, he sembrado el chimichalana Pecando borrachito, se está haciendo de noche Pero tengo la dicha de dormir en su pecho La gracia de Charlotte como derecho Sin ficha ni facha, me siento sati Dame el papel del bueno, dame el papel de malo Si lo escribo lo quemo, si tú no llegas vamos Fueron tus ojos un regalo Ahora yo toco el cielo con mis manos No permitas que caiga, recíbeme en tus palmas Hagamos que esto valga, pondré un poco de salsa Salsa de San Dulce, apagaré las luces Persephone me baila, que alguien me la traiga Ya sé que no te alcanza con esos niños suaves Rappiando de sus naves, yo estoy bajo tu nube Esperando a que llueva, se forje aquella llave Queda para tu alcoba De blanca como siempre, muy parecida al vicio Tu beso por el suelo, al fin de eso se trata De sal, de herida, de cicatrizar con tu saliva Me enjuago con el mar de tus caídas Ya, si no quieres no te quedes Pero no vuelvas muy tarde Que la vida sin ti arde Y tu recuerdo muerte y limonchelo amargo ¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí? Si tuviera que comprarlo ¿Cuánto vale para mí? ¿Cuánto vale para mí? Estoy llorando entre papel y aquellos tiempos que no volverán La gente lo llama rap Pinto cuatro por la noche Pa' olvidarme que no estás Me va mejor que recordar Hiciste que el seremos sea una palabra más Siete letras y tres sílabas ¿Qué podíamos esperar? En un mundo donde se amas lo que haces es soltar Sin saber que lo que se ama no lo puedes sujetar Soy un niño sin zapatos a la orilla de tu mar Yo te quise querer bien pero me quisiste mal Como hola solo vienes me acaricias y te vas No me sirve que me quieras si no piensas en plural Me dijiste que en la calle ya nos iba a separar Cuánta culpa entre mis versos Cuánta sangre en tu verdad Te dije que me quitaba pero Rina tú verás Me llegó de otra sustancia y mejoró la calidad Es que ganas no me faltan de buscarte en donde estás Pero no encuentras a alguien que no se deje encontrar Créeme Yo lamento eso de que sueles ocultar Lo que sientes por mis besos no lo puedes evitar Ellos dicen que me pegue pa' que puedas observar Lo que el hijo del sobrio rimando pudo lograr Y no te hablo del dinero que me intentara cambiar Me refiero a aquello que nada puede comprar Yo me refiero a aquello que nada puede comprar Sogra Y acepto el ritmo Si escribo ya todo fue escrito Si muero la muerte llega a su fin Si vivo la muerte recién no piensa Si Déjala que ame Déjala que bese Me sentía todo y nada es lo que parece El sabio no es tan sabio Si espera que regrese Si ya no son tus labios Besar no me apetece Déjala que ame Déjala que bese Me sentía todo y nada es lo que parece El sabio no es tan sabio Si espera que regrese Si ya no son tus labios Besar no me apetece Besar no me apetece No Ya, 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 ya. Gracias por ver el video.